¿Queremos un poco que se conecte con algunos más? Pele. ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! Ya, ahí... Esperando... O sea, estamos esperando que terminen de conectarse algunas personas y... ¡Ya, vamos! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari! Hoy día me inicia la cuarta sesión. Les recordamos que estamos un poquito ya, pasamos la mitad y nos quedan dos. Y recordar lo mismo de siempre, este taller se realiza en colaboración al programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la Biblioteca Central de la Universidad de Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad de Ciencias Físicas. Para las preguntas, ¿ya? Entonces, eso es lo inicial. Por otro lado, vamos a señalar, vamos a hacer un recordatorio de lo que ya vimos en algunas clases, en la clase anterior. La vamos a partir. La siguiente diapositiva. Lo que vimos la semana pasada, y Ney Fenkei, que se podría traducir para nombrar los pronombres personales y los posesivos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, vamos a ver sobre algunos aspectos más centrales de la clase. Y el objetivo de la clase posterior a eso va a ser aprender sobre lo que hacemos regularmente y también sobre los trabajos u oficios. Entonces, si se fijan, yo dije al principio, Kimel Tuchefe, bien, que quiere decir que soy profesora, y que Chilcatuque en Mapungunque habitualmente estudio Mapungunque. Y eso hoy día el Gabo y Claudio nos van a enseñar. Como vimos la semana pasada, sí, pues vimos la semana pasada, el lunes en realidad, vimos Renma, que es la familia. La familia es una unidad central dentro del mundo Mapuche, al igual que en muchas culturas. Y como les contamos, dentro de la familia, desde la visión Mapuche, se entregan, por ejemplo, distintas herencias en un sentido simbólico, que puede ser, por ejemplo, que se entreguen ciertos oficios, ciertos dones que uno va a encontrar a la familia. Entonces, marcan de manera poderosa nuestra identidad. Entonces, también dentro de la gente, cuando se presenta, es muy importante señalar quién es la familia. Como les contamos antiguamente, sobre todo en instancias más protocolares, instancias más, por ejemplo, más ceremoniales, muchas veces se presentaba la familia en un sentido largo. Entonces, como les contábamos, inicialmente tenemos, vamos a partir señalando aquellos nombres que son propios tanto para la mujer, para el hombre. Hay otros que se distinguen. En el caso de los papás, a la mamá se le va a llamar Ñuque, que como habíamos visto, había una obra que se llama de la misma manera Ñuque, que es la mamá, y el papá, que es Chao. Los familiares se van a distinguir dependiendo si vienen del lado materno o si vienen del lado paterno. Si es del lado materno, al tío se le va a decir Ñuque, y en el caso de la tía va a ser Ñuquento. Entonces, se mantiene esta raíz de Ñuque, pero en este caso a la tía materna se le llama Ñuquento. En el caso del papá, el Chao, a la tía paterna se le va a llamar Alú, y al tío paterno Mayé. Recuerden que en ese caso se pronuncia esta doble L, que vendría siendo más, la lengua se pronuncia más atrás. Traten de poner Mayé. No es como Mayé, sino que es Mayé. Se pronuncia, es un sonido que en el fondo no es más sonoro, pero sí sale mucho más pronunciada la doble L, porque muchas veces en el castellano uno dice Mayé, entonces casi no pronuncia esta doble L. En el caso de los Melifolil, como decía la niña la otra vez, vamos a encontrar que a los abuelos del lado materno se le van a decir de una determinada manera, y en los casos del abuelo paterno también. En el caso de los abuelos maternos, en el caso del abuelo va a ser Cheche o Chesky, que va a depender dependiendo de la zona, y en el caso de la abuela materna, Chuchu. Y tienen que recordar que ambos tienen este sonido, CH, Chesky, en el caso del abuelo, o Cheche, en el caso de la abuela, Chuchu. En el caso del abuelo paterno va a ser la Q, que es con una L interdental, que es una L que se pronuncia poniendo la punta de la lengua a través de los dientes. Y en el caso de la abuela paterna, Cucu. Abuelo paterno, la Q, y abuela paterna, Cucu. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Con la siguiente diapositiva. Entonces, acá vemos que la familia, dependiendo del lado, se van a distinguir ciertos nombres también. Entonces, por ejemplo, la mujer va a llamar a sus hijos Puñen, en su conjunto, y a la hija le va a llamar Somo Puñen, que quiere decir la hija mujer, la va a distinguir por el género. Y en el caso del hombre, va a ser Wanchu Puñen. Wanchu Puñen. Recuerden que esa TR es como Tru. Para distinguir si en el caso que sea hija o hijo. La mujer va a llamar a sus hermanos Consanguíneos y a sus hermanas, la Mien. Y en el caso del Wanchu, va a llamar a sus hijos, Yal, en su conjunto. Y a la hija le va a decir Ñahue, y al hijo Fotun. En el caso del Wanchu, a su hermano Consanguíneo le va a llamar Peñi. Por ejemplo, también una dice, entonces, ¿cómo distingo cuál es el hermano Consanguíneo y cuál es el hermano Mapuche, en un sentido amplio? Generalmente va a decir Tañi Peñi, para referirse que es su hermano. Y en el caso de la hermana, va a ser Lamien o Seiyá. Es importante señalar que el Seiyá es solo para la hermana. No lo va a utilizar para nombrar a otra Lamien, o a otra persona que denomine a otra persona, sino que, mujer, sino que solo va a ser para nominar a la hermana. Es exclusivo para ella. En el caso de que una mujer esté casada, al marido se le va a llamar Puta, y en el caso del hombre, va a ser Kure. Pero también existen palabras para denominar a la pareja. Uno de los más conocidos, que probablemente ustedes lo pueden haber escuchado, es Poyen o Azcadi, que quiere decir como mi pareja, en un sentido, en una traducción aproximada a mi compañero. Ahora vamos a continuar para ver los posesivos. Como ya partimos, vamos a ver la próxima diapositiva, que vamos a ver los posesivos, que ya lo habíamos iniciado, ya lo habíamos nombrado. Como ustedes recordarán, solamente vamos a ver tres, pero en realidad son nueve posesivos del Mapungu. A diferencia del castellano y de otras lenguas, en el caso del Mapungun, se distingue también una persona dual. Esa es como una de las diferencias gramaticales más visibles en el caso del Mapungun, porque como ya contaban, la dualidad es muy importante. Pero por ahora, vamos a aprender solo las primeras tres. Tenemos el Inche, que es Yo, para denominarse a la primera persona singular, y que para distinguirlo dentro del verbo, vamos a utilizar el sufijo en. Solo la letra en. Salvo en un caso que después vamos a explicar también. Para denominar a un tú, vamos a decir Eimi. En el caso, en el caso, por ejemplo, que sea un verbo para distinguirlo, que es referido a una segunda persona, lo vamos a terminar también con Eimi. Entonces, si se fijan, acá tenemos un verbo, cuya raíz es Nie, pero para decirle a alguien, tú tienes, decimos Nieimi. Entonces, si yo quiero decirle a alguien, tú tienes un perro, voy a decir Eimi, Nieimi, Kiña, Chewa. En el caso de una tercera persona, para hablar de un él, ella, eso, o hablar, por ejemplo, no sé, de un objeto, vamos a usar el Fe, que lo vamos a distinguir por medio de una letra I. Si nosotros queremos decir o hablar sobre un él, al verbo que utilicemos, le vamos a agregar una letra I al final. Es importante recordar que, por ejemplo, el Imi, si se fijan, se agrega, es similar al Eimi, y en el caso del Fe, también Fe termina con una I, como pista para recordarlos mejor. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, y vamos a ver también, usado con otros verbos, para que quede todavía más claro. Entonces, si se fijan, acá tenemos el verbo, Niem, los verbos, como en castellano, si se fijan, nosotros para hablar de un verbo, decimos comer, beber, tomar, salir, esa es la conjugación, que es el infinitivo. Dentro del Mapungún, el infinitivo se va a expresar, por medio, se va a expresar, repitiendo la primera persona. Entonces, por ejemplo, Niem, uno lo puede entender como Tener. Igual es un poco más complejo en el Mapungún, no se utiliza de la misma manera. Pero, por ejemplo, cuando hablemos de verbos, siempre lo van a encontrar bajo esta forma. Niem, va a ser Tener, Tugun, va a ser Provenir, y Melen, por ejemplo, va a ser Estar. Ahora, como les contábamos, cuando hablamos de una primera persona, es Niem, Niemi, en el caso de una segunda persona, y Fei, en el caso de una tercera. En el caso de Tugun, que si se fijan, acá aparece una sexta vocal, esta sexta vocal se añade cuando el verbo finaliza en una consonante. Cuando el verbo finaliza en una consonante, como es el caso de Tugun, lo que se hace es que se le agrega una sexta vocal. En vez de decir T-U-W-B-N, se escribe Tugun, principalmente porque el sonido que uno hace con esa última consonante, más la N, es un sonido muy similar al de la sexta vocal. Pero, para ustedes, si les toca ver un verbo así, que finalice con una sexta vocal y una N, al conjugarlo, no lo van a conjugar con la sexta vocal, sino con la consonante que la precede. Entonces, va a ser Tugun, en el caso de una segunda persona, y en el caso de Fei, una tercera persona, va a ser Tugun. En el caso de Mulem, que significa estar, o por ejemplo, vivir en un espacio, habitar, por ponerlo de alguna manera, en el caso de Inche, va a ser Mulem, Eimi, Muleimi, y Fei, Mulei. Entonces, si se fijan, se mantiene esta regularidad. El Mapungu, a diferencia de otras lenguas, es súper regular en sus verbos. No pasa esto, que cambian mucho de forma, porque, por ejemplo, en el castellano tenemos un verbo que es como saber, supo, no, acá se mantienen muy regulares los verbos. Pasamos a la siguiente diapo, para continuar con los posesivos. Si recuerdan, la semana pasada, estuvimos viendo los posesivos. Los posesivos, claro, uno los ve el nombre, lo identifican mucho con la propiedad, pero tienen que ver también para expresar relaciones, más que expresar como, yo soy dueña de mi mamá, sino que más bien tiene que explicar, en el fondo, más bien que tenemos una relación, que nos relacionamos de una manera, de un vínculo fuerte. Entonces, vamos a ver solamente los tres primeros posesivos. En el caso de Inche, o sea, yo, va a ser Tañi. En el caso del Mapungun, esta primera sílaba, Ta, es optativa. Ustedes pueden escribirlo como Tañi o Ñi. De ambas formas se va a entender. En el caso de una segunda persona, de un Eimi, va a ser Ta-mi. Si se fijan nuevamente, se repite el Mi final, y ocurre lo mismo. El Ta puede ser optativo, pueden usarlo o no. Y en el caso del Fe, va a ser también Tañi, al igual que en una primera persona. También se repite esta posibilidad, de que ustedes puedan decirlo Tañi o Ñi, pero en el caso de una tercera persona, es importante que ustedes, previamente, digan quién es esta persona. Es decir, bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Que digan, Fe, Tañi, Ren, Ma, o Claudio, por ejemplo, Ñi, Ren, Ma. Ustedes tienen que decir, porque lo que ocurre con el Mapungun, al igual que en muchas lenguas, es que si ustedes usan solo el Tañi, se sobreentiende que ustedes están hablando de ustedes mismos. Pero si ustedes dicen anteriormente, Fe, Tañi, Ren, Ma, o dicen Claudio, Ni, Ren, Ma, Gabo, Ni, Ren, Ma, se entiende que en el fondo están hablando, no de su familia, sino que la familia de Claudio o de Gabo. Vamos a ver algunos ejemplos, para terminar de clarificar esto. Entonces, recuerden, en el caso de Inche, Tañi, Eimi, Tami, y Fe, Tañi. En el caso de Inche, ven, acá ya tenemos un ejemplo claro, dice Tañi, Ren, Ma. Si yo lo digo así, se entiende que es mi familia, y no es la familia de un él o de un ella. Si yo digo Eimi, por ejemplo, para referirme a tu familia, yo diría Tañi, Ma, tu familia. Y en el caso del Fe, ustedes tienen que decir lo que les contábamos, agregar este Fe antes del Tañi, y, o por ejemplo, pueden decir el nombre de la persona que se están refiriendo. Entonces acá, por ejemplo, pusimos al Claudio, que mapuchizamos su nombre, lo adaptamos a los sonidos del Mapungún, y pusimos Claudio, Ni, Ren, Ma, o Fe, Tañi, Ren, Ma. En cualquiera de esas dos formas, ya sea, o sea, colocando el nombre, o poniendo el Fe, se va a entender con claridad. Y eso sería como el repaso general de lo que vimos la semana, o sea, la semana pasada, el día lunes. Entonces, continuamos. Ah, vamos a ver, para terminar, vamos a aplicar esto, no para verlo como lo hemos visto como por pedacitos ahora, ahora lo vamos a ver en un pequeño extract, se los voy a leer en Mapungún primero, y luego en castellano. Entonces, esto en castellano se traduciría como, mi abuela materna se llama Eliana, ella proviene de San Juan de la Costa, tiene 60 años, ella está sana. Entonces, si se fijan acá, hablamos del Tañi, Tañi Chuchu, para hablar de mi abuela, y si se fijan, en este caso, usamos una tercera persona gramática, nos hablamos de Pinei, Niei, Shamoley. Es importante señalar, en el caso del Fe, sirve tanto para un él o un ella, no se hace la distinción de género como ocurre en el castellano. Entonces, al final también vamos a, ahora vamos a continuar, con una diapomas, para explicar también una pregunta, que apareció bastante la semana pasada, que tenía que ver con, cómo llamamos a alguien que ya partió, alguien que ya falleció. En el caso del Mapungún, hay una partícula, que sirve, para evidenciar que la otra persona falleció, o que ya no está, en un sentido, en el fondo, como que también, bueno, la dicium Mapuche a veces se traduce en sí, y como literal, como ya partió, pero en el fondo es como una persona ya fallecida. ¿Qué puede ser? Yem o em. Lo pueden encontrar, a veces se les va a usar solo yem, pero lo que nos comentaba acá, una, Claudio, decía su quimelfe, es decir, su profesora de Mapungún, es que el yem, se utiliza solo, cuando, cuando el nombre del pariente, se le, termina en E, para no ocurrir este efecto, de que se repite la misma, el mismo sonido. Y el em, se va a utilizar, cuando el nombre del pariente, no termina en E. Importante señalar, que el yem o em, va a ir siempre, a continuación, del nombre del pariente. Aunque a veces igual, puede ser que lo encuentren, como el nombre y el em, pero generalmente, se utiliza más de estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hablar, de que su abuela paterna, ya falleció, ustedes pueden decir, Y si se fijan, acá no vamos a decir, sino que lo que vamos a agregar, es un pu. El pu, una partícula bien especial de Mapungún, no vamos a profundizar en ella, pero, que en este caso, permite, señalar que se llamaba así. En el fondo, ya no está. Que algo ocurrió, y que, que sería en este caso, que falleció, y que ya no está. Ahora vamos a ver, otro ejemplo, cañi cheche. Si se fijan, cheche finaliza con e, entonces vamos a usar yem. En vez de decir cheche em, decimos cheche yem. Juan, y de nuevo, se utiliza el fu, para evidenciar doblemente, que esta persona ya falleció. Acá tenemos un ejemplo, que dice, Kalfurumi, no lo alcanzo a ver acá en la pantalla, porque justo me quedó la barrita, pero decía, Weichafe yem, Quifi Weichafe, Quifi Weichafe yem, cuando quiere decir como, antiguo luchador mapuche, o antiguo guerrero mapuche. Kalfurumi, es galvarino, pero como el nombre, después de ese nombre, se cambia la fonología. Entonces, ahora pasamos a la siguiente parte, que va a ser, que son los contenidos nuevos. Entonces, ahora damos el paso. ¡Gracias! Bueno, les contaba un poco, mi nombre es Gabriel, soy profesor, pero en la actualidad, me dedico a, preparar comida para venderla, y por tanto, soy vendedor. Respondiendo a una pregunta, primero que había surgido, al menos, lo que yo entiendo, respecto a cómo se denominan los nietos, es que tienen una relación recíproca, entre, por ejemplo, Cucu, y su nieto, que también vendría a denominarse Cucu, como por ejemplo, cuando era la mía Javiera, decía que, el acu es el tocayo, porque así se nombraba al nieto. Entonces, el acu, que sería el abuelo, también puede ser el nieto, el acu. Pele. Cañelu. Pele. Fechanto, hoy día veremos como, lo que hacemos habitualmente, y para poder expresar, aquello, tenemos que conocer algunas palabras primero, igual hemos tenido, poco trabajo, respecto a verbos, por lo tanto, queremos aquí, aprovechar de entregarle a algunos, que se utilizan bastante, en el Mapo Bungan, para poder expresar ciertas ideas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que el verbo Chilcatún, va a ser estudiar, Kuzabén, va a ser trabajar, Weichán, ya muy importante, va a ser pelear, o en la guerra particularmente, y una traducción menos literal, podría ser algo así como luchar, en el fondo, ¿ya? Aquí es relevante comprender, de que todas estas palabras, si se fijan, terminan en la letra N, que como le he explicado a Javiera, los verbos en Mapo Bungan, el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugación, va a estar, valga la redundancia, conjugado en primera persona, o sea, estudiar, Chilcatún, se puede leer también como, yo estudié, ¿ya? Son las dos traducciones que uno puede realizar sobre todas estas palabras, dependiendo del contexto, entendiendo de que el Mapo Bungan es un lenguaje, un idioma contextual, ¿ya? Entonces, Kuzabén puede ser, yo trabajé, porque termina en N, ¿ya? Y porque en general, la estructura del idioma está en pasado, y, o también puede ser, trabajar, simplemente, ¿ya? O sea, el verbo en infinitivo, termina en N, que va a ser la misma terminación, que se utiliza para hablar de Inche, o sea, de yo. Amolete. Amolete. Ya. Entonces, como les contaba, Kofken es hacer pan, o también puede ser entendido como, yo hice pan, ¿ya? Inche Kofken, yo hice pan. Eimi matetuimi, tú tomaste mate, ¿ya? Aquí la diferencia es que la terminación va a ser imi, y se va a entender, sin necesidad de, la primera parte, ¿cierto? Sin necesidad de escribir eimi, tan solo con decir matetuimi, se va a entender que estamos diciendo, tú tomaste mate. Kudawi, él o ella trabajó, Chilkatuimi, tú estudiaste. Entonces, como les contaba recién, en Mapudungun, en general, la estructura del lenguaje, está, podríamos decirlo así, conjugada en pasado, ¿ya? O sea, para nosotros, hablar del presente, tanto de un presente continuo, que se realiza más de una vez, o algo que está ocurriendo, en la actualidad, en este preciso momento, van a ver, existir más bien, diferentes partículas, que van a permitir, asegurarlo. Entonces, en el Mapudungun, a diferencia en el español, se especifica, el tiempo verbal, ¿sí? En el que estamos hablando. O sea, yo digo, por ejemplo, estoy tomando mate, ahora, yo tomo mate, o, yo tomé mate. Ya, entonces, como que, las diferencias, en términos del tiempo verbal, van a ser muy notorias, a diferencia del castellano, ¿ya? Entonces, en general, el Mapudungun, por ejemplo, si digo mate tuimi, se refiere a que tú tomaste mate, ¿ya? ¿Cáñelo? Ya. En esta clase en particular, nos vamos a enfocar, respecto al trabajo, ¿ya? Y respecto a, las dedicaciones de las personas, o sea, ¿qué hacemos habitualmente? Esa es la pregunta, que están viendo en pantalla, en el fondo. Chunk Eimi, ¿qué haces habitualmente? Para ver esto, primero, vamos a tener que entender, lo que les contaba recién, ¿ya? Para esto, vamos a utilizar un ejemplo, realizado por Kimel Tuwe, que dice, Amun tañikudau meo, ¿ya? Fui a mi trabajo. El verbo amun, significa ir, ¿ya? En infinitivo. Sin embargo, como les contaba, también puede significar fui. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar en pasado. Y en particular, aquí vamos a ver, el punto rojo, se refiere la cantidad de veces, que yo fui, y el punto verde va a ser el tiempo verbal en el que estoy hablando yo, ¿ya? Entonces, ese va a ser el presente. Entonces, hay una línea de tiempo en el fondo, entre el pasado, el futuro, y el punto verde va a representar el presente, ¿ya? Imagínate así. Entonces, yo digo, Amun tañikudau meo, y estoy diciendo, fui a mi trabajo. Y lo hice entre el pasado y el presente, en cualquier momento de ese pasado o presente, ¿ya? O sea, pudo haber sido hace muchos años, pudo haber sido ayer en la tarde, pero lo importante es que fue una vez, ¿ya? Fui a mi trabajo. Amun tañikudau meo, ¿ya? En cambio, como veremos en la siguiente diapositiva, si llego a Amun tañikudau meo, es muy distinto, porque me estoy refiriendo a que voy con habitualidad a mi trabajo, ¿ya? Por ejemplo, esos puntos rojos que ven ahí, van a representar que fue unos tres veces a su trabajo, ¿ya? Entre el pasado y el presente, que es el punto verde. Entonces, como estoy hablando desde el presente, y fui más de una vez a mi trabajo, digo Amuken. Se agrega la partícula que, que nos va a expresar habitualidad. Entonces, Amuken tañikudau meo, significa voy a mi trabajo, ¿ya? O, otra forma de entenderlo, que al menos a mí me sirvió bastante, fue entenderlo de una forma más compleja, quizás, o más amplia, como voy habitualmente a mi trabajo, ¿ya? Como literalmente entender el que, como habitualidad, para comprender a qué se hace referencia en el castellano, ¿ya? voy a mi trabajo. muy lejos, una partícula, pero en este caso solo hay una, que va a ser que, y se pone justo antes del sufijo, ¿cierto? del pronombre personal, que en este caso, por ejemplo, Kofken va a ser Inche, ¿ya? Inche Kofken, yo hice pan, pero si digo Kofkeken, estoy diciendo, yo hago pan, ¿ya? Entonces, Inche Kofken, es hice pan, una vez, sin embargo, si digo, Inche Kofkeken, estoy diciendo, yo hago pan, con habitualidad. Por otra parte, si digo Mate Tuimi, estoy diciendo, tú tomaste mate, por ejemplo, tomaste mate una vez, ya, tomaste mate el otro día, tú tomaste mate hoy, Mate Tuimi Fashan Tu, ¿ya? Sin embargo, si yo quiero decir de una persona que suele tomar mate, o sea, una persona que toma mate en su vida, ¿cierto? puedo decir, Mate Tuimi, tú tomas mate, ¿ya? Son dos aseveraciones muy distintas, porque una nos da a entender que quizás lo hizo una vez, ¿ya? Que probó el mate, por ejemplo, Mate Tuimi, o otra nos da a entender de que tú tomas mate, ¿ya? Que es algo que tú haces habitualmente, Mate Tuimi. Asimismo, con el Kuzau, por ejemplo, Kuzaui, él o ella trabajó, ¿ya? Entendiendo de que no hay distinción de género al hablar de los pronombres personales. En cambio, si digo Kuzaui, estoy diciendo él o ella trabaja, o sea, que tiene un trabajo y que va habitualmente a ese trabajo, ¿cierto? Amu Kui, ni Kuzaui, va habitualmente a su trabajo, ¿ya? Entonces, es muy distinto decir Kuzaui, trabajó, a Kuzaui, que trabaja, ¿ya? Por último, el verbo Shilkatun, que vamos a entender que es estudiar, ¿cierto? Que en este ejemplo está conjugado en segunda persona, ¿cierto? Un tú, por eso termina ni mi, dice Shilkatuimi, tú estudiaste, tú estudiaste una vez, ¿ya? Pero en cambio, Shilkatukeimi, es tú estudias. O sea, una persona que estudia, que se dedica a estudiar o que lo hace habitualmente, debería decir de sí misma Inche Shilkatuken. En cambio, si dice Inche Shilkatun, yo estudié, ¿ya? 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 Aquí tenemos algunas imágenes, ¿ya? Que refieren a lo mismo para que se les quede un poco más en la mente, ¿cierto? Para que haya una relación ahí con lo visual. Entonces, tenemos Kodauken, que va a ser trabajo, ¿ya? Podemos comprenderlo así simplemente. O también puede ser así como Yo trabajo, ¿ya? Porque termina en N y porque es tan infinitivo, ¿cierto? Al mismo tiempo. Entonces, Kodauken es trabajo. Yo trabajo, ¿ya? Entonces, es algo que hago habitualmente. Shilkatuken es estudio. Yo estudio. Shilkatuken. Shilkatukenche, Shilkatuken Mapudungun. Yo estudio habitualmente Mapudungun. Por otra parte, el Aukantun lo vamos a entender como un juego, ¿ya? Como jugar. Aukantun es jugar. O también puede ser entendido como Yo jugué. ¿Ya? Esas son las dos formas de entender, ¿cierto? Aukantun, por ejemplo, ese verbo. Sin embargo, al referir, ¿ya? Así que en este caso en particular, vamos a entender de que Aukantuken va a ser jugar, ¿cierto? Yo juego habitualmente o practico algún deporte, más bien. Entonces, como es Aukantuken y como en la imagen vemos a un palife, ¿cierto? a una persona que practica el palín, ¿cierto? Palikantukei, podríamos decir que que Faye Aukantukei palín. O sea, él o ella juega habitualmente palín. ¿Ya? Entendiendo también que el palín lo pueden jugar hombres y mujeres. Kusakuuken. Esto, muy atingente, ¿cierto? Muy contingente, más bien, respecto a lo que está ocurriendo, yo me lavo las manos, ¿cierto? Kusakuuken. 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 Entonces, eso va a ser me lavo las manos habitualmente. Por ejemplo, si quiero decir que me lavo las manos todos los días, Kusakuuken. Ya, todos los días o cada día me lavo las manos. Esa va a ser la forma de entenderlo y tiene que tener la partícula K. Si no tiene la partícula K, no se va a entender. ¿Ya? ¿Qué quieres decir, por ejemplo, que lo haces con habitualidad? Que lo haces todos los días. Si digo solo Kusakuuken, estoy refiriéndome a una vez en la que me lave las manos. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, de que me lave las manos recién. Kusakuuken. Podrían decir. Cañelo. Inche mate tu ken. Rufungu. Inche mate tu ken. Asunto verdadero. ¿Ya? Eso es rufungu. ¿Y por qué? Porque yo en verdad tomo mate habitualmente, así que Inche mate tu ken. ¿Ya? Eimi kai. Mate tu ken. ¿Ustedes toman mate? Si me quieren decir que si toman mate, habitualmente, tienen que decir mate tu ken. Así que voy a esperar a ver la respuesta, a ver qué dicen. Inche mate tu ken, dicen. Ya. Con eso me conformo, así que amole pepeño. Amole pepeño. Ahí preguntan, como digo, no tomo mate, y ese va a ser un adelanto de la próxima clase, y se dice mate tu ken. ¿Ya? Mate tu kelan. No tomo mate. La próxima clase, entonces, como la adelanté, vamos a ver la negación. ¿Ya? Entre otras cosas. Ahora, la partícula fe. Esta partícula tiene relación un poco con lo anterior, pero se refiere a lo que se dedica una persona. Por ejemplo, recién decíamos Inche mate tu ken. ¿Ya? Pero es muy distinto si digo Inche mate tu fe. ¿Ya? Mate tu fe nien, por ejemplo. Adelantándonos un poco a lo que vamos a ver hoy. Eso se refiere a que yo soy un matero, ¿cierto? Yo soy una persona que toma mate y que me dedico a eso prácticamente. Entonces, es una partícula muy distinta que va al final. ¿Ya? Al final de la palabra. Entonces, por ejemplo, Shilkatún es estudiar y Shilkatúfe es un estudiante. ¿Ya? Esa es la diferencia que se genera. Si para ambos sexos se usa fe, sí. No hay distinción de género en la mayoría de los casos de Mapudungo. Entonces, Shilkatúfe puede ser tanto un estudiante somo como un estudiante bueno. La traducción literal de Shilkatúfe es el que estudia. ¿Ya? Y para este ejemplo vamos a mostrar, ¿cierto? A dos huaychafes, a dos guerreras, a dos luchadoras, pehuenches, ¿cierto? A Nicolás y Berta Quintremán, en Google, Nicolás a Yem, ¿cierto? Nicolás a Em, más bien, y Berta Quintremán, que aún está viva, ¿cierto? Son dos mujeres que lucharon contra la hidroeléctrica, una de ellas prácticamente asesinada, así que es necesario como hacer resurgir su imagen en cada espacio y por ello están aquí también y para mostrarnos, ¿cierto? Cómo se estructura, ¿cierto? También el Mapudungún, cómo podemos hablar de huaychafes, domó, ¿cierto? De una persona, ¿cierto? Que se dedica, por la partícula fe, persona que se dedica a la guerra o a luchar, más bien. Entonces son luchadoras, son mujeres luchadoras y eso es lo que dice ahí básicamente, mujeres guerreras, ¿ya? Mapuche, por cierto. Así que eso, Amulepe, con respecto a la partícula fe. Ahora vamos a ver bastantes ejemplos que nos van a dar cuenta de cómo se va utilizando la partícula fe para referirnos en general a los trabajos, a las dedicaciones de las personas. O sea, en este caso ellas se dedicaban a luchar, ¿cierto? Son luchadoras sociales. Y por eso aquí plantean la pregunta, ¿cierto? De Kim El Tuwe. ¿En qué trabajas? Y ahí uno puede responder distintas cosas. La idea es que ustedes sean capaces de responder a partir de esta clase en qué trabajan ustedes, ¿ya? A qué se dedican en el fondo. Y por ejemplo, ¿qué trafe va a ser un labrador o labradora? ¿Ya? Entendiendo nuevamente de que no hay distinción de género. Como les contaba, yo soy Kim El Fe, Inche Kim El Fe, ¿ya? Y eso va a ser profesor, ¿cierto? Como le responden ahí a la mía. Rotrafe. Va a ser un orfebre. ¿Ya? ¿Quién se dedica a la orfebrería? ¿Qué trafe? Labrador, labradora. Rotrafe, orfebre. Pescador o pescadora. Nurekafe. Va a ser una persona que se dedica a tejer, ¿cierto? Una tejedora o un tejedor. Wizzufe, alfarero, alfarera. Y Hengumachife, ¿ya? Que va a ser en el fondo una persona que se dedica a de algún modo interpretar, ¿cierto? Podríamos también decirle a los cuimi del machi o de la machi, ¿ya? Que va a ser una especie de trance, ¿cierto? Entonces, Hengumachife también va a ser una dedicación. En general, estos trabajos que mostramos aquí son más bien antiguos, ¿cierto? Son parte de la historia del pueblo mapuche y por ende es importante también señalarlo en primer lugar respecto a cómo podemos decir que nos dedicamos por ejemplo a la alfebrería, ¿cierto? A labrar la tierra, a trabajar con la lana, ¿cierto? Con el cal. Así que espero que no hayan dudas al respecto que Trafe va a ser labrador, labradora, Rur Trafe, Orfebre, Shalwafe, Pescador, Pescadora, Murekafe, va a ser una persona que se dedica a tejer, Wizzufe, va a ser una persona que se dedica a la alfarería, y Rur Meshife, va a ser una persona que va de algún modo a interpretar los koimi de la machi. Danielu, diapositiva, vamos a ver también en el Agüentuchefe, ¿cierto? Una persona que se dedica a entregar la huen, ¿ya? A poder entregar ciertas hierbas medicinales a las personas para sanarlas, entonces va a tener una perspectiva sanadora, ¿cierto? Va a saber cómo prepararla, va a poder decirnos en qué cantidades y cómo podemos mejorarnos, ¿ya? Y ese va a ser el rol, ¿cierto? De la Agüentuchefe. Entonces, es una persona, por eso tiene la partícula Che, ¿ya? Que va a ser persona, y la Fe, que es que se dedica a persona que se dedica a entregar la huen, ¿cierto? A hacer a la gente tomar la huen, la huen. ¿Pele? Cañelo diapositiva. Ahora vamos a ver algunos trabajos como actuales interpretados por gatitos, aquí tengo un gatito, por Ñarqui, y por ejemplo tenemos una persona que se dedica a cantar, al el cantón, ¿ya? Él va a ser la canción, ¿cierto? Y el cantú va a ser una persona que se dedica a cantar, a la música, ¿ya? Alcantú puede ser un jugador o jugadora, en general de algún deporte, y por lo tanto lo podemos traducir como deportista, ¿ya? Alcantú va a ser deportista. Abajo nos alcanza a ver bien, pero dice Chongum Cutralfe, y eso va a ser bombero, bombera, quisimos incluirlo también por la importancia que tienen cierto hoy en día los bomberos, las bomberas, que están luchando también por que no les bajen el presupuesto. También tenemos el Rucafe, que va a ser en el fondo un hacedor de casas, ¿ya? Puede ser un constructor, albañil, puede entenderse de esa forma. ¿Ya? Feliz. Por otra parte, tenemos aquí al Pelotatufe, ¿ya? Que va a ser una persona que se dedica a jugar con la pelota, o sea, un futbolista, una futbolista, ¿ya? Pelotatufe, y así, ese ejemplo lo quisimos agregar también por entender de que para ustedes también poder decir sus profesiones, sus dedicaciones, hay palabras que quizás no van a ser necesarias traducirlas como crear nuevos conceptos, a veces sí, por eso agregamos aquí WENEMOL, ¿cierto? Neologismos, creados en su mayoría en este caso por Mapudumuletuaín, una organización mapuche, ¿cierto? Que reivindica la lengua, sin embargo, por ejemplo, ustedes pueden decir Inche, ingeniero, 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 que eso lo vamos a ver más adelante, yo soy ingeniero, ¿ya? Entonces un pelotatufe es aquel que se dedica a jugar a la pelota, un deportista, ¿cierto? Un futbolista, más o menos. Cupilfe, cupilun, el verbo cupilun va a ser cortar el pelo, entonces un cupilfe va a ser un peluquero o peluquera. Acentun es una imagen, ¿ya? Un acentu. Entonces un acentufe es una persona que se dedica a la fotografía en este caso, por ejemplo, o más bien a entregar imágenes. Entonces acentufe va a ser un fotógrafo o una fotógrafa. Rakiranfe. Rakiranfe va a ser un contador o contadora. ¿Por qué? Porque rakín es contar, ¿cierto? Ran, que son las tres letras que están en el medio, va a ser dinero. Entonces rakiran es contar dinero y el fe es una persona que se dedica a contar dinero. Si se dan cuenta, el mapudungun es complejo, ¿ya? Tiene partículas que nos van a dar, nos van a modificar el significado de las palabras. Entonces se aglutinan. Esto es un ejemplo más de que el mapudungun es aglutinante, ¿cierto? De que cupilón, por ejemplo, es cortar el pelo y fe por ende va a ser un peluquero o peluquera, persona que se dedica a cortar el pelo. Inchequimeltuchefe dice, yo soy una persona que me dedico a enseñar. Eso está diciendo, ¿ya? Inchequimeltufe, que Inchequimeltuchefe. Peley. Si hay alguna pregunta, planteenla en este momento porque ahora va a pasar. ¿Qué? 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 Inchequimeltuchefe. Inchequimeltuche. Yo soy Claudio Karimán Piñén, yo soy sociólogo, yo soy chilcatuquén mapudungún, yo soy cofquequén, yo soy guitarra tuquén, bueno les contaba yo, primero les saldaba, y bueno como repetirle mi nombre es Claudio, les contaba que yo soy sociólogo y estudio mapudungún también, y también hago pan y también toco guitarra, como un poco practicando lo que ya hemos aprendido. Ahora vamos a pasar a otra cosa más, recién vimos que por ejemplo cuando las palabras terminaban en fe, por ejemplo chilcatufe, decíamos que era estudiante, ¿Cierto? Quimelfe es profesor, Cusaufe es trabajador, y Weichafe es guerrero. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir yo soy estudiante? ¿Cierto? Porque aquí solamente estamos diciendo estudiante. Pero ¿cómo decimos yo soy estudiante? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos esta partícula que se llama ñen, ñen, que la partícula ñen se traduce como ser, ¿Cierto? Ñen tiene varios significados de mapudungún, pero ahora solo nos vamos a referir a este significado que es de ser, y que siempre va al final de la palabra. Entonces, aquí tenemos una palabra que yo creo que más de algunos lo habrá escuchado. Esto que dice, inche, mapuche, ñen. Inche, mapuche, ñen. ¿Cierto? Aquí estamos diciendo, yo soy mapuche. El ñen es el que dice soy. Inche, mapuche, ñen. ¿Ya? Recordar y recalcar que la G es una ña. Recuerden siempre. Un sonido gangoso, parecido al llanto de un bebé, o a los que han visto o a esponja de la risa de calamardo. Ña. ¿Cierto? Ña. Entonces, inche, mapuche, ñen. Y aquí estamos diciendo, yo soy mapuche. Aquí hay otro ejemplo que no se ve bien, pero que está en la imagen, que dice, también yo creo que la han escuchado, que dicen, inche, ta, mapuche. Inche, ta, mapuche. ¿Cierto? Esto también dice como, yo soy mapuche. Pero el ta, no es ser, no es lo mismo que ñen. No significan lo mismo. Aquí se usan para decir lo mismo. O sea, si yo digo, inche, mapuche, ñen, o inche, ta, mapuche, estoy diciendo lo mismo. Pero el ta no es ser. El ta, si lo podríamos como describir del español, es como el signo igual. Es como, desde la matemática, como cuando han visto el signo igual, eso es como el ta. Pero no es lo mismo que ñen, ¿ya? Eso tienen que recordarse. Entonces, está bien decir, inche, ta, mapuche, pero está, hay que tener cuidado con el uso que les dan. ¿Ya? ¿Feliz? Entonces, si uno, por ejemplo, más de uno ha escuchado, como hablábamos en la primera clase, sobre las identidades territoriales que hay en el, en el, en el, en el, en el mapu. Han escuchado, por ejemplo, pehuenche, ñen, ¿cierto? Puelche, ñen. Uyiché, ñen. Lasquenche, ñen. Todo esto dicen, por ejemplo, el primero, pehuenche, ñen, dice, yo soy pehuenche, ¿cierto? El otro dice, puelche, ñen, yo soy puelche. Uyiché, ñen, yo soy uyiché, ¿cierto? Lasquenche, ñen, yo soy lasquenche. Aquí faltó una n en el, es lafquenche, ¿cierto? Entonces, ñen es yo soy. También puede ser entendido, como lo explicaba en el delante, como infinitivo. O sea, también puede significar como ser pehuenche. Ser puelche, ¿cierto? Ser uyiché. Hay que entender eso, que cuando está terminado en n, el verbo, es tanto pasado, o en este caso soy, o también ser. Entonces puede ser ser pehuenche, o soy pehuenche, ¿ya? Aquí hay otros dos ejemplos que dice, guariache, ñen, que tal vez alguno lo ha escuchado. Guariache, como saben, es ciudad, che es gente, y ñen es soy. Entonces, acá dicen como yo soy guariache, o sea, yo soy como de la ciudad, ¿ya? O también se ha visto como lelfunche, ñen, que dice que lelfunche es campo, ¿cierto? Entonces, cuando dicen lelfunche, ñen, es como yo soy del campo, ¿ya? ¿Se lee? Como decía antes, lelfunche es lo mismo que hincheta mapuche, que es como yo soy mapuche, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con el tar, con el uso del tar. En este caso significa yo soy mapuche, pero en otras, como en otras partes, o sea, si se usa de otra forma, puede significar otras cosas. Entonces, siempre que dicen hincheta mapuche, están diciendo yo soy mapuche, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, vimos al principio lo que era chilcatufe, ¿cierto? Que era estudiante. Si yo quiero decir soy estudiante, yo digo chilcatufe, ñen, ¿ya? Soy estudiante. Lo mismo con quimelfe. Si yo quiero decir soy profesor, yo digo quimelfe, ñen, ¿ya? Si yo digo que soy trabajador, o sea, que yo, ¿sí? Digo quimelfe, ñen. Y el último era quimelfe, ñen, que es decir yo soy guerrero. ¿Ya? Lo importante de entender que el uso de ñen es para decir soy. Como decir yo soy, en los ejemplos que dábamos estudiante, ser profesor. Es entender eso. Y también que lo usemos cuando nos presentamos. ¿De ley? Entonces, acá tenemos los ejemplos que se dio al principio. Que dio el peñi, gabo. El primero decía que trafe, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir soy labrador, o labradora, digo inchei, que trafe, ñen, ¿ya? Importante recalcar lo que decía que el fe no es, no, hay distinción de género. Estoy diciendo tanto para hombre como para mujer sirve. ¿Ya? Por otro lado tenemos ru, ru trafe, ñen. Recordar siempre la pronunciación. La u, es una u, como si dijera una i. Entonces, decimos ru, ru trafe, ru trafe, ñen. ¿Ya? Y lo otro importante para decirlo, hay que ir como por partes. O sea, hay que decir primero ru tra, después fe, y después ñen. Es importante como acentuar esas, las partículas que se van integrando dentro de la palabra. Entonces, uno dice, nos dice como ru trafe, dice ru trafe, ru trafe, ¿ya? Y uno dice ru trafe, ñen. Ru trafe, ñen. ¿Ya? Hay que tener en consideración siempre el tema de la pronunciación. Como el acento que se le pone dentro de la, cuando hablamos. ¿Ya? Uno dice chalwa, chalwa fe, ñen. Chalwa fe, ñen. ¿Ya? Chalwa fe, ñen es soy pescador o pescadora. Tenemos, mu re, ka fe, ñen. Mu re, ka fe, ñen. Que es soy tejedor o tejedora. Huizu, huizu fe, ñen. Que es alfarero o alfarera, los que trabajan con greda. Y tungu machife, ñen. Dungu machife, ñen. ¿Ya? Que es soy tungu machife. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, en primer lugar que el ñen es soy. Y por otro lado, la forma de hablar. Como hacer esas pausas. Chalwa fe, ñen. Chalwa fe, ñen. ¿Ya leí? Porque generalmente cuando leemos desde el español, como que no hacemos esta división dentro de las partículas que vamos aprendiendo. Entonces es importante saber. Y generalmente cuando escuchan a un hablante hablar, van a notar que siempre las partículas como que las van diferenciando. Como que hay una cierta acentuación dentro de lo que van hablando. Entonces, el ñen también se puede conjugar. ¿Ya? Si yo digo, in che, chilcatu fe, ñen. Estoy diciendo, yo soy estudiante. Pero si digo, eimi, chilcatu fe, ñen. Es decir, tú eres estudiante. Y si yo digo, fe, chilcatu fe, ñen. Estoy diciendo, él o ella es estudiante. ¿Ya? Entonces, igual se puede conjugar según a qué nos referimos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos más. Otro ejemplo. Aquí dice, in che, chilcatu fe, ñen. Que es el que ya hemos nombrado harto. Que es, yo soy estudiante. Si yo quiero decir, eimi. O sea, tú. Kimel fe, ñen. Y mi. Estoy diciendo, tú eres profesor. O profesora. ¿Ya? Y si yo digo, tañiño que, mure, kafe, ñen. Mure, kafe, ñen. Estoy diciendo, mi madre es tejedora. ¿Ya? Recuerden la terminación siempre. Esto va a permitir que entiendan de quién se está hablando. ¿Cierto? Si se está hablando de mí, de ti, o de él o ella. ¿De ley? Entonces. Volviendo a la primera pregunta. Que era. Chumkeimi. O sea, chumkeimi. Estamos preguntando. ¿Qué haces? O ¿A qué te dedicas? Y hay dos formas, como ya hemos visto, de responder. Por ejemplo, la primera. Lo que vimos al principio. Es con la partícula que. ¿Cierto? Que yo digo. Chilcatu ken. O sea, yo estoy diciendo, yo estudio. Yo estudio con habitualidad, como decía el Gabo. Es algo que hago regularmente. Chilcatu ken. ¿De ley? Pero si yo digo. Chilcatu feñen. Yo estoy diciendo. Yo soy estudiante. ¿Ya? ¿Se nota la diferencia entre yo estudio y yo soy estudiante? Uno está respondiendo casi lo mismo. Pero está diciendo cosas distintas. ¿Cierto? Uno dice. Chilcatu ken. Yo estudio. Y chilcatu feñen. Yo soy estudiante. Chilcatu feñen. Otro ejemplo dice. Chilcatu feñen. Que es. Yo trabajo. O sea. Yo trabajo con. Tengo trabajo. ¿De ley? Como que trabajo habitualmente. Chilcatu feñen. Yo trabajo. Si yo digo. Chilcatu feñen. Yo soy trabajador. ¿De ley? Y lo último es. Chalhuaken. Que es como yo pesco. Como habitualmente yo pesco. Y lo otro es. Chalhuafenen. Que es. Yo soy pescador. Entonces. Hay que saber esta distinción. Y. Una cosa. Que no. Que no hemos dicho todavía. Pero por ejemplo. Tal vez hay profesiones. Que dentro del Mapungun. No se puedan. O sea. Se pueden traducir. Pero tal vez no hay. Como traducciones. Traducciones. Como generales. O que. O que todos entiendan lo mismo. A lo que se refiere. Entonces. En ese caso. Si yo. Por ejemplo. No sé. Por dar. Cualquier ejemplo. Yo. Por ejemplo. Decir. Yo soy ingeniero. Sería difícil. Como traducirlo. Desde el Mapungun. Se puede. Obviamente. Pero se puede decir. Por ejemplo. Ingeniero. Niñen. Como. Decir. Yo soy ingeniero. Ingeniero. Niñen. ¿Vale? Para decir. Como a lo que se dedica. Y así lo pueden usar. Con varias profesiones. También hay que tener en consideración. Que hay varias profesiones. Que se pueden decir. Desde el Mapungun. Y que. De hecho. Se. Tienen nombres. Específicos. Para eso. Como ya vimos. Como por ejemplo. Rutrafe. Nurekafe. ¿Vale? Al igual. Entonces. Vamos a hacer un. Pequeño. Un tram. Como practicando. Lo que hemos aprendido hoy día. No sé si hay. Hay. Mulier. Rantun. Hay preguntas. Para. Para lo que hemos visto hasta ahora. Decían. Como se dice. Actor. Actriz. Y al menos. Como yo lo he escuchado. Que puede ser una traducción. Que se puede dar. Pero que quizás. No se entienda. En todos los territorios. Pero. Amelkantún. Es el verbo. Representar. Y Amelkantúfe. Sería. Una persona. Que se dedica. A hacer representaciones. Entonces. Amelkantúfe. Nuremi. Como. Sería. Tú eres. Actriz. Actor. Claro. Hay palabras. Por ejemplo. Si van a la. Página de Quimantú. Generalmente. Siempre. Están. Sacando palabras. A partir. Como de. Del mapungún. Lo que. Hay que tener. En consideración. Que si bien. Estas palabras. Tal vez. No. No son usadas. Por ejemplo. Si uno va. Tal vez. Con un hablante. Tal vez. El hablante. No lo va a entender. Pero. Igual. Hay que. Entender. Que estas palabras. No se crean. Como de la nada. No es como un invento. De alguien. Que lo saca. De no sé. Que lo inventa el mismo. Sino que. Saca a partir de. Del mapungún mismo. Porque. Esta propiedad. Del mapungún. Esta característica. Que sea. Aglutinante. Y como. Todas estas partículas. Que hemos visto. Hasta ahora. Que no son muchas. Pero que nos indican. Que. Se pueden ir formando palabras. Y se pueden. Ir formando. Por ejemplo. Palabras. Que indiquen ciertas profesiones. De la actualidad. Pele. Entonces. Vamos a ir con el. Nuestra. Con el Peñi Gabriel. Pele y Peñi. Pele. Mari Mari Peñi. Mari Mari Peñi. Chumleimiam. Tremolen. Eimikai. Kumel Kalen. Pele. Pele. Sociologo. Nien. Ka. Chilkatuken. Mapurungun. Eimikai. Kimel. Nien. Ka. Tremayagelken. Pele. Ah. Inche. Kofke. Ken. Kumel. Ngupe. Nii. Pele. 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 Chumlei. Tamiñuke. Kumelekai. Fe. Nureka kei. Filkeantu. Ka. Tamiñuke. Niniñuke. Kumelei. Ah. Chumkei. Fe. Francés. Peñe. Ah. Fe. Fe. Peu. Kayal. Peu. Kayal. Peñe. Fe. 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 Ya. Aquí lo que es, eh, más, más que, principalmente, como practicamos lo que hemos aprendido, es cierto, importante entender, por ejemplo, que cuando uno pregunta, chumkeimi, estamos preguntando, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Pero tú, ¿cierto? Chumkeimi. Pero si yo pregunto, chumkei, en este caso, estaba preguntando por miñuke. Chumkei, niñuke, o sea, o tan niñuke, chumkei tan niñuke, es como, ¿qué hace tu madre? Tan niñuke. ¿Verdad? Estamos preguntando por ella. Y eso, preguntando por ella, es lo que le da el i. Chumkei. Chumkei. Eso es como preguntando por ella. Chumkei tan niñuke. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Entonces, bueno, sabemos que ha sido harta materia. Igual, entender, o lo que queremos dar a entender acá, es como que digan a lo que se dedican, ¿cierto? Chumkeimi, como, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas tú? Que lo respondan en el chat. Igual si les cuesta, o si tal vez la profesión, como les decía, no, no, tal vez no, no sea como, no haya como un nombre tan específico en el mapungún, se puede decir como desde el español, como les decía, como yo decía, sociólogo yñano. ¿También es una forma de decirlo? Pero también se puede buscar la palabra o también se puede inventar. ¿De ley? De ley. Entonces, va a ver que tienen... ¿Qué o lo oñen dicen ahí? ¿Qué o lo oñen? ¿Hacen tú, feñen? ¿Cómo hay? ¿Nen ruca? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Llamó el tu chefe? Sería como, soy médico o enfermero. No, no sé dónde decía. Aquí. ¿Cómo diría usted, peñi, abogado o abogada? Se puede decir, o sea, yo lo he escuchado como Inca, chefe, Inca, chefe, Inca, chefe, Inca, chefe, Inca, chefe, abogado. Prevencionista de riesgo o ñen, dice ahí. Ah, qué milagro. Inca, chefe, Inca, chefe, Inca, chefe, Inca, chefe, es defender, che, es gente, ¿cierto? Entonces, cuando digo Inca, chefe, es como defender gente. Y si digo Inca, chefe, es como el que defiende gente o abogado. Puede ser una forma de decirlo, ¿cierto? Pueden haber otra o pueden decir abogado o ñen solamente. Depende de ustedes. Igual ahí les compartí un link donde salen varias profesiones que lo hicieron desde Quimeltuve y que ahí también recogen no solamente como las propuestas de ellos, sino también de otros y otras lamien, para que los puedan revisar y ahí puede que encuentren también su trabajo. Ahora, como contaban los lamien, era que, por ejemplo, bueno, que la vida mapuche antes había en otros trabajos. Por ejemplo, aparece el sumo machiste, que todavía se mantiene, pero si se fijan hay otros roles que son propios de la vida mapuche. Ahí una lamien decía que era la guentuchefe y no tan chefe, que tiene que ver como con el movimiento. O, por ejemplo, estaba el pumatuf, que es quien ve los sueños. Entonces, son trabajos que existían, o sea, todavía existen, pero quizá no con la habitualidad que existían antes. Y que, claro, como con la integración, como con la llegada del español y posteriormente con la integración del Estado chileno, también la gente empieza a cambiar su trabajo también. Entonces, mucha gente empieza a trabajar en otro oficio. Por ejemplo, uno de los más conocidos, que mucha gente mapuche llega a trabajar como panadero o como asesora del hogar, como trabajadora de distintos hogares. Entonces, también eso va cambiando. Y ahora, claro, muchos y muchas de ustedes tienen de repente algunas profesiones o trabajos que son difíciles de traducir. Pero que ahí les tenemos como alguna propuesta. Igual puede que ustedes vayan donde una persona mayor y no entienda esa profesión, pero como les contábamos, son algunas propuestas para señalar la profesión de uno. Ahora hemos visto varios, vimos que hay varios geólogos, prevencionistas de riesgo. Había alguien que preguntaba cómo se trabajaba con la mostacilla. Yo recuerdo que había un nombre, pero no lo he podido recordar todavía. Entonces, en la próxima clase vamos a intentar tenerles también algunos de esos nombres. Ahí decían, como se decía en el fondo, soy estudiante de Mapudungun. Y al menos creo que pueden haber dos formas. Que una sería Ya, esas son las dos formas que veo yo al menos de decirlo. Que estaba un poco, había una confusión ahí. Maestra jardinera. Maestra jardinera. Entonces, ¿Es muy ligero, Amtún, con esto? Está muy complejo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es muy difícil Tiene mucho trabajo Tiene mucha parte Conocimiento si podríamos decir Que es Kimon Kimon Me encantó la gracia de ahí dice Por mientras ¿Qué quiere decir con Mapu Kimon Como quien conoce la tierra Parece que era geólogo Habían dicho Pero vamos a buscar Vamos a averiguar Vamos a buscar con gente Entonces le vamos a preguntar También ¿Cómo se dice? Frank Campos Han salido hartas preguntas También estamos contestando en YouTube Y en Instagram Entonces por eso a veces Algunas preguntas se nos fueron Nada Pero el geólogo Puede ser Kimmabuse No hay diferencia O sea no es necesario Ser la diferencia de género Puede ser por ejemplo Que usted diga Cuando uno dice una profesión No es necesario Ser la diferencia de género Se entienden de ambos Al menos quizá Hubo una confusión Que yo cuando decía Que a veces hay distinción de género Es porque en general Ocurre como por ejemplo Con la familia Vemos que hay un lado Cierto paterno Un lado mater También la forma En la que las lamien Se refieren ¿Cierto? Que tratan de lamien Un peño A una lamien Pero no se trata de peñi Pero además de eso El mapudungún En general No tiene distinción de género Y es necesario Que lo tengan muy claro Entonces tenemos la última actividad De hoy día Que es Como ya pasamos la familia Es preguntar por ¿Qué hace la familia? ¿Cierto? Al primero dice Chumkei Chumkei Tamiñoque Chumkei Tamiñoque O sea ¿Qué hace tu mamá? Recuerden que Chumkei Es ¿Qué hace? Tami Recuerden siempre Es tú Tú Y ñuque Es mamá O madre Entonces ¿Qué hace tu mamá? Chumkei Tamiñoque ¿Cómo digo Que trabaja en la casa? Ñanruca Puede ser Ñanruca Igual Ñanruca Hay que tener ojo Así En el significado Y generalmente Ñanruca Se dice como Se dice como El dueño de casa Pero tiene la Como connotación De que es como Quien pone las reglas Se podría decir Como quien Quien Pone cierto Protocolo En su casa Exacto Pero En este caso igual Generalmente La dueña de casa Es la que pone Las reglas Claro Con lo de Ñanruca A mí se me olvidó Hablarlo un poco Hoy Que En general Esto se refiere Por ejemplo A los Ñan Que tienen también Los lugares Cierto Ñanruca Así como Un protector Del viento Podría ser Y en el caso De Ñanruca No se refiere Simplemente A la propiedad Ya Sino más bien A quien habita Ese espacio Y como decía El Peñi Ñanruca Sería quien Establece ciertos Protocolos Cómo se va a relacionar La gente En dicho lugar Cierto En esa casa O sea Uno llega a una casa Y la casa Tiene su Ñanruca Pero Me pareció necesario Hacer la diferencia De que Dueño de casa Cierto No va a ser lo mismo Que Un propietario O No se refiere A términos de propiedad Como si lo hace Por ejemplo El Winkaku O el capitalismo Entonces Se puede decir Como Tainuque Ñanruca O también Se puede decir Tainuque Kusaukei Ñanruca Meo Como trabaja En su casa Me voy a poner aquí Tainuque Kusaukei Ñanruca También se puede usar así Para como reforzar Que uno está hablando De sí mismo Y no de otra persona También uno puede decir Tainuque Tainuque Felé Felé En barrio Reñanruca Y Tainuque Kusaukei O sea Mi Mi madre Hace pan Chalwafe Ñanruca Bueno ahí está diciendo Que yo soy Yo soy pescador Si quiere decir Que su madre Es pescadora Tendría que decir Chalwafe Ñanruca Aunque no sé Si es lo que quería decir Pero recuerda No Perdón Chalwafe Ñanruca Hablando de él De ella Chalwafe Ñanruca ¿Cierto? Tainuque Aquí también Tainuque Enfermera Ñanruca Recuerda que estaba hablando De una tercera persona Entonces la terminación Del Ñanruca Es Ñanruca Tainuque Enfermera Ñanruca Porque está hablando De ella Si yo digo Tainuque Enfermera Ñanruca Es como Mi madre Como yo soy Enfermero Soy enfermero Claro Tiene que decir Enfermera Ñe Que ahí está hablando De su De su Ñuque Fedele Bueno aquí hay una pregunta ¿Es difícil igual? O sea Antiguamente Como que no se jubilaban Los mayores Siempre trabajaban Pero Igual puede decir Como Tainuque Jubilada Ñe Como decíamos ¿Cierto? O a que se dedica Igual porque una persona Jubilada También tiene sus propias Habitualidades Pero también puede decir Tainuque Jubilada Ñe También se va a entender Que es jubilada Frank Campos Está confundida ¿Por qué está confundida? Tainuque Incafe Incafe ¿Sí? Sí quiere decir Que su Su madre Es abogada Lo que quiere decir Eso está bien Recuerde que Es Ñe Recuerde que Está bien Sí está bien Incafe Ñe No Ñe Ñe Con la Ña Con la Ñe Pero que una Ña Pero la Ñe La mía ¿Qué dice? Chumke Vamos Vamos a ir a la tercera Al tiro Para los que tienen hijos Chumke Tami Yal O Puñen ¿Recuerdan que era Yal? Yal era hijo Pero por el lado de El hombre ¿Cierto? Y Puñen Es por el lado de la mujer Y también en Yal Se puede distinguir entre Ñaue Que era hija Y Fotum Que era hijo Cambio en Puñen Para decir si es hijo Puede ser Huentro Puñen Y si es Hija Domó Puñen No sé Chumke Y Tami Yal Puñen Para los que Tienen hijos Ni alay Ni alay Oh Nadie te dijo Ojo Ni alay Come Ni alay Pichiche Pichiche Tamón Rucamón Ni alay Pichiche Tañi Tañi Huentro Puñen Prevencionista de riesgo Ni alay Pele 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 Tañi Somo Puñen Chilcatu Feñe Pele Que sea mi hija Es estudiante Tañi Somo Puñen Chilcatu Feñe Veterinaria Ñen Recuerden si está hablando de De una tercera persona Veterinaria Ñen Con I Veterinaria Ñen Veterinaria Ñen Taniyal Chilcatufe Ñen ¿Perdí? Y Cheyal Chilcatufe ¿Quién quiere decir como Taniyal Chilcatufe Ñen ¿Quién quiere decir Tamipuñal Recuerden que es Taní Cuando está hablando de mío Es Taní Porque cuando hablamos de Tamí Es tuyo Claro Es decir Tamipuñal Está hablando de tu hijo Y dice Taní Chilcatufe Ñen De ley O sea Me decía mis tres hijos Son estudiantes Taniyuentu puñán Chilcatufe Ñen Tanizomo puñán Chilcatufe Ñen Tanipuñán Chilcatufe Ñen Recuerden que es P Con la Ñ Y con la Ñ Igual es complicado decirlo Pero Una buena palabra Para practicar la Ñ Y la Ñ Entonces Hay que poner la boca Como una Ñ Y la Ñ Hay que poner la lengua En el paladar Hay que hacer varios movimientos Con la lengua Para que salga el sonido Sí Puñen Puñen Casi todos son Estudiantes Mis dos hijos son estudiantes También porque están usando los números También Ya Y vamos con la Última pregunta Que dice Chumkei tamichao Chumkei tamichao O sea ¿Qué hace tu papá? Chumkei tamichao ¿Qué hace? ¿Qué trafe? ¿Puede ser que trafe? Que era el labrador O que trabaja la tierra ¿Qué trafe? Que trafe ¿Qué trafe? ¿Qué trafe? Que trafe ¿Qué trafe? Que trafe ¿Qué trafe? Aquí dice Ni lampo No tengo hijos Tanichao M Dice alguien Tanichao M Entonces quiere decir que Su padre es fallecido No lo veo Aquí dicen Tanichao Kusaofe Recuerden el ¿Cierto? Porque cuando uno dice Tanichao Kusaofe Solamente está diciendo Mi padre Trabajador Trabajador Lo está diciendo Trabajador En el sentido de que Trabaja Decían como se decía Vendedor Eso se saca igual Del castellano Porque el verbo Vender Va a ser Fencer O fencen Más bien Y por lo tanto Vendedor Sería Fencefeñey Es vendedor Tanichao Fencefeñey Claro Fence Que viene directamente Como decía Del Español Que Generalmente La V no está en el En el Mapungun Entonces Se transforma en una F Y se dice Fencem Fencefeñey Mai Niñuge Fencefeñey 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 Tanichao Jubiladoñey Dicen Tanichao Ñenruca Tanichao Carpinteroñey Vele Tanichao Dice que Su papá Ya Falleció Igual Bueno Para decir Como para que no Cuando queremos decir Como que mi padre Ya no Falleció O cualquier familiar Usamos la palabra Amutui Amutui Ya se fue Como ya Se fue Entonces Yo digo Tanichao Amutui O sea Mi papá Ya falleció O falleció Mejor dicho Así Tanichao Amutui Mai Así Así mismo Siembra papitas Puede ser Creo Como se dice Tucu Poñutucu Voy a buscarlo Otro ejemplo Tenemos Eh 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 Chao Amutui O sea Que Mi padre Ya Falleció Tocu Puede ser Como Tocu Papá Se dice Poñi Poñi No Poñi Poñi Ya Vamos A ir Cerrando Porque Estamos Un poco Pasados De la Hora Habíamos Dicho Que Eh Vamos A mandar También Los Materiales Nos Comentaban Que hay Un problema Con un Grupo De Correos Que no Se le ha Podido Enviar Todavía Los Materiales Pero Estamos Intentando Eh Nuevamente Reenviarlos Y Les vamos A enviar Eh Esperamos Que mañana Temprano Los materiales Para esta Próxima Clase Al igual Que la Otra Vez Eh Vamos A Enviarle Un formulario Para que Vayan Ustedes También Practicando Eh Van A hacer Preguntas Similarias A la Que Vimos Ahora Y Ahí También Pueden Completar También Con Otras Que Ya Hemos Visto En Otras Clases También Eh Leigh 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 Kumpopeye Kumpule Amien Eh Kume O Mautu Aimon Kume Orkut Aimon Eh Pe Waín Cañelo Clase Lunes Meo Eh Pe O Kaya Anten Romero Maño Uy Taman Kupan Chil Katu Am Apodum Ay Eh Javira Mándate El 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 Link Para que Responde Ya Es Que Se me Quedó De Al Computador No puedo Moverlo Entonces Tampoco Lo puedo Enviar Pero Lo voy A enviar Por correo Entonces Le voy A enviar Una tarea Por correo Para que Practiquemos Lo que Ya Aprendimos Eh Leigh Kumpule Kaimun Kumpule 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 Eh Kumpule Lunes Antumeo Kumpule 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 Recuerden Que Nos Quedan Nos Quedan Solo Dos Clases Así Que Eso Nos Vemos El Próximo Lunes Ojalá Puedan Estudiar Y Le haya Gustado La clase Recuerden Que Los Videos Están En Youtube Si Si En La página Se llama Biblioteca FSFM Y Lo pueden Ver Igual Si O si Quieren Que Alguien Más Estudie Muéntenselo A algún Familiar Ahí Para que Estudien Para que Puedan Hablar Conversar En Mapungule Y Eso Peu Cayal Con Pue Cayal Peu Cayal